Andaba yo en el Facebook compartiendo babosadas En eso miro una chica que no la tenía agregada Mi corazón se alocaba, de pronto se me hizo bola La agregué, me aceptó, luego le puse hola Empezamos a lullarnos, todo era muy bonito Pero de repente saca un carácter, un carácter, un carácter toxiquito ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? Mándame fotos para mirar No contestaste mi llamada, ni los mensajes En el WhatsApp, me veo en línea En Instagram, en el Facebook y en el WhatsApp Así te quiero, mi Tóxica Así te amo, mi Tóxica Así te quiero, mi Tóxica Ahí lo veo, mija, mi Tóxica Andaba yo en el Facebook compartiendo babosadas En eso miro una chica que no la tenía agregada Mi corazón se alocaba, de pronto se me hizo bola La agregué, me aceptó, luego le puse hola Empezamos a lullarnos, todo era muy bonito Pero de repente saca un carácter, un carácter, un carácter toxiquito ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Mándame fotos para mirar No contestaste mi llamada Dejas en visto en el WhatsApp Te veo en línea En Instagram En el Facebook y en el WhatsApp Así te quiero, mi Tóxica Así te amo, mi Tóxica Así te quiero, mi Tóxica I love you, mija Mi Tóxica Y así nos vamos bailando, primo Despacito Y con chalito Música Música